bienvenidos a nuestra plataforma de bienestar de que asistencia hoy les presentamos la postura correcta cuando se usa el celular recuerda y que asistencia contigo siempre que lo necesites comencemos otra de las posturas que tenemos que tener en cuenta es el uso que tenemos de los dispositivos o las tablets casi siempre la postura que utilizamos es una hiperflexión de cabeza generando una sobrecarga sobre las vértebras cervicales que originan hernias cervicales en esta posición también vemos el uso frecuente repetitivo de los pulgares que desencadenan tendinitis a nivel de las muñecas ocasionando un síndrome que se llama el síndrome de tenosinovitis de kerbe para hacer la corrección del dispositivo lo ideal es que estemos sentados entonces nos vamos a sentar en una silla ergonómica cómoda siempre teniendo nuestro apoyo de la espalda en una buena posición vamos a colocar el dispositivo móvil siempre a la altura de nuestros ojos a una distancia más o menos de 30 centímetros tenemos que estar alternando varios dedos al momento de estar digitando no siempre usando los pulgares entonces podemos desplazar el dedo índice o los otros dedos que nos van a ayudar mucho a disminuir la carga sobre las muñecas las muñecas también tienen que estar en una posición neutra no podemos hacer tantas flexiones inclinaciones o lateralizaciones de la muñeca que afecten esta articulación otra postura que se ve mucho con el uso de los dispositivos es el pinzamiento del celular del oído con el hombro esto acarrea demasiados dolores de cuello y de espalda alta entonces lo aconsejable es usar siempre un manos libres para que nos ayude durante nuestras conversaciones telefónicas y tengamos una mejor una mejor postura siempre lo ideal es tener un apoyo de nuestros brazos sobre la mesa y en esta posición nos va a ayudar mucho a hacer una corrección frecuente de nuestra cabeza metiendo el mentón hacia atrás y favoreciendo una adecuada alineación esto si lo hacemos repetidamente y hacemos conciencia corporal de esto nos va a ayudar muchísimo a resolver nuestros dolores musculares bueno espero que les guste esta charla e incluyan dentro de sus actividades de la vida diaria la higiene postural y los ejercicios que les enseñe en sus postos activas muchas gracias hay que asistencia por invitarme y aportar en el bienestar y la calidad de vida de todos gracias por visitarnos sigue disfrutando de los beneficios de nuestra plataforma de bienestar recuerda y que contigo siempre que lo necesites y